Insegura Insegura No sé por qué Giras cabezas a todo el que te ve No hace falta Maquillaje Al natural Es más que suficiente Todos los demás Se han dado cuenta Todos los demás Menos tú Baby alumbras Mis días como nadie más Con ese hermoso Cabello me paralizas Cuando sonríes A la gente Es evidente No lo sabes No sabes que eres preciosa Por eso eres preciosa Así que ya Lo piensas mal Para probarlo Lo voy a cantar Te intimida No sé por qué No sé por qué Cada vez que te observo De frente Todos los demás Se han dado cuenta Todos los demás Menos tú Baby Baby Alumbras mis días Como nadie más Con ese hermoso Cabello me paralizas Cuando sonríes a la gente Es evidente No lo sabes No sabes que eres preciosa Por eso eres preciosa Por eso eres preciosa Baby Alumbras mis días Como nadie más Con ese hermoso Cabello me paralizas Cuando sonríes a la gente Cuando sonríes a la gente Es evidente No lo sabes No sabes que eres preciosa Por eso eres preciosa Por eso eres preciosa Baby Baby Alumbras mis días Como nadie más Con ese hermoso Cabello me paralizas Cuando sonríes a la gente Es evidente No lo sabes No sabes que eres preciosa No sabes Si solo pudieras ver Lo que veo yo Entenderías Porque por ti enloquezco Ahora te veo No puedo creer que no No lo sabes No sabes que eres preciosa No sabes que eres preciosa Por eso 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 eres preciosa ¡Gracias!